Hola mi querida gente, recuerden que me pueden dejar sugerencias de películas, series y cómics que les gustaría ver en este canal en los comentarios. Y ahora vamos con la reseña. El día de hoy les traigo la reseña de la película El Último Duelo, la cual no es una buena película, sobre todo considerando que fue dirigida por el famoso director Ridley Scott. La historia trata acerca de una amistad entre dos hombres que con el paso del tiempo se termina por romper hasta que pasa cierta cosa que es imperdonable entre los dos, así que no queda más opción que luchar. A mi lo que me gustó de esta película fueron sobre todo las actuaciones de los tres protagonistas de ella, ya que realmente los actores dan todo de sí durante la película. También me gustaron las escenas de acción, ya que fueron bastante brutales, sobre todo la última pelea de la película, la cual es mucho mejor que las anteriores, tanto por sus niveles de violencia como por lo personal que se siente de esa pelea. A mi lo que no me gustó de esta película fue la edición de ella, ya que aquí hay unos cortes bien brutales, que termina por confundir, sobre todo en la primera parte de la película, ya que básicamente tiene la guardia baja y como comienza con los cortes. Que feo. Bueno, tampoco me gustó la estructura de la película, ya que en vez de ayudarla la malogra cuando separan la misma historia en tres puntos de vista diferentes que termina por repetir una y otra vez la misma parte con ciertas diferencias. Para mí hubiera sido mucho mejor, la verdad, que hubieran simplificado todo para empezar y de ahí contar la historia de una forma lineal mezclando todos los puntos de vista, cosa que hubiera ayudado tremendamente a esta película. Por esas razones yo le pongo de nota a ella un 2 de 5 estrellas, ya que si bien cuenta con ciertas cualidades, al final termina siendo una película más con muchas aspiraciones que no se llegan a cumplir, ¿no? Yo se la recomiendo a las personas que les gusten las películas históricas de suspenso y de drama. Y bueno, mi querida gente, quisiera saber cuál película histórica es su favorita hasta ahora. Por último, denle me gusta a mi reseña, compartanla en las redes sociales y suscríbanse a mi canal para recibir más reseñas de películas, series y cómics. Y bueno, eso sería todo por hoy. Hasta luego. Adiós.